Hola, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más aquí a Cinema Celuloide y ahora vamos a hablar de la serie Disney Plus, Obi-Wan Kenobi. Antes que nada, quiero decir que esta crítica va a tener dos partes. La primera no va a tener spoilers, así que vamos a hablar de la serie de manera muy general. Y luego nos vamos a meter a una segunda parte, la cual va a tener spoilers. Lo avisaré, no hay ningún problema. Primero quiero iniciar con el panorama general de qué pienso sobre Star Wars, o sea, de cómo soy fan de Star Wars. Yo me hice fan con las películas originales, la de 77 al 83, el episodio 456. Estoy perdidamente enamorado de esas tres películas. De hecho, es gracias a mi madre, porque ella me grabó de esas películas, creo que un día de Navidad, yo era bebé, y me grabó las tres películas. Ella pensó que a mí me podían gustar en algún momento, entonces, bueno, pues la que no, soy muy fan de Star Wars gracias a esas películas clásicas. Posteriormente salieron las precuelas, el episodio 1, 2 y 3. A mí me tocaron ya de puberto adolescente. Y a mí siempre me gustaron. Obviamente no estaban al nivel de las originales, porque no tenían esa magia y tampoco tenían esa manufactura. Es cierto que son películas muy digitalizadas en comparación a las de los 70s y 80s, porque George Lucas traía esta situación del cine digital. Entonces, creo que era un par de aguas en el cine, porque lo son, a nivel de pantallas verdes y todo este tipo de cosas, pero en la manufactura pues se ve muy diferente, como que choca. A nivel argumental tiene ciertos defectos, las precuelas, pero aún así a mí me sigue pareciendo que están bastante bien y que pertenecen lógicamente a este universo. Creo que la 1 y la 2 están bien, bien, hasta ahí, pasables. Y creo que el episodio 3 es fantástico, la verdad. O sea, a mí me encanta el episodio 3. Luego, posteriormente saldrían, ya mucho después, las secuelas. El episodio 7, 8 y 9. El episodio 7 a mí me decepcionó profundamente. Cuando la fui a ver al cine, yo salí de la sala muy decepcionado. Pero bueno, la pasé, la pasé, digamoslo así. Si bien es cierto, conectaba muy bien con las películas originales a nivel de estética, porque habían quitado todo lo digital. Pero yo sigo sin ver protagonistas con carisma a las secuelas. No tienen personajes con carisma. El arco argumental es muy tonto. Los desarrollos son fantésimos. Y además, los finales que les ponen a los personajes de las películas clásicas son bastante lamentables. Principalmente lo que ocurrió con Luke Skywalker. Entonces, el episodio 8 y 9 me parecen una basura total. Total. Todo sacado de la manga. Todo sin sentido. Lo que hizo Rian Johnson fue destruir lo que habían hecho o lo que habían intentado construir en el episodio 7 con J.J. Abrams. Luego traen a J.J. Abrams para levantar el barco, pero pues la única manera de levantarlo es con puras majifadas, ¿no? O sea, con puras tonterías. Entonces, totalmente inconexa una saga que yo soy del club de fans que quiere descanonizar esas tres películas del mundo de Star Wars. La verdad. O sea, no me interesan para nada las escuelas. Es más, las he visto una vez cada una de ellas y ya fue un suficiente sufrimiento para mí. Con respecto a la televisión, bueno, pues, bueno, antes que nada, en los 80 son unas películas de los e-books. Va a pasar el rato. Existió la serie de televisión de los droides, animada, que pues va a pasar el rato. Es una serie antigua. De hecho, está en Disney+. También está el especial de Navidad, aquel donde por primera vez salió Boba Fett. Estamos divertidos, un cortometraje. Y hemos tenido muchas series de animación. Está Clone Wars, la serie de Dave Filoni y con George Lucas todavía a la cabeza. Ya la última temporada ya estaba con Disney. Ya después de que Disney compró esta franquicia, es una serie maravillosa. Bueno, también está Clone Wars de Tartakovsky. Esa es de dibujo. Que está muy bien, pero no pertenece al canon actor. Al canon de Disney. Es el Clone Wars de Dave Filoni nada más. Luego está Rebels, que es una serie de animación también muy buena, computadora. Más infantil de Clone Wars, pero está muy buena. Luego está Resistance, que la verdad no importa poco. No pasa nada. Actualmente está la serie de Bad Batch, animada, que me gustó mucho la primera temporada. De hecho, estoy esperando la segunda. Y tenemos en motion action la serie del Mandalorian, dos temporadas. Gran serie de Dave Filoni y Jon Favreau. Y obviamente muchos otros directores, como Bryce de la Howard, Taika Waititi. O sea, ha habido varios directores ahí. Luego fue, a principios de este año, salió el libro Boba Fett, que continuaba más o menos el arco del Mandalorian. Creo que es una serie que está bien. Y a lo mejor quedaron decepcionados algunos que eran muy fans de Boba Fett. Pero bueno, está bien. Ahí está metido Robert Rodríguez, por cierto, como director. Y luego, pues, anuncian esta serie que es Obi-Wan. Para después sacar Ando y Asoca y muchas series más. Además, lo que más me gusta como friki, como friki, porque a mí me gusta el cine de todas las épocas, de todo el mundo, de todo. O sea, intento ver de muchos tipos de cine, pero a nivel friki, a nivel geek, a nivel de franquicias y sagas, lo que más me gusta a mí es Star Wars y Batman. Entonces, este año me trajeron la película de Batman, con Pattinson, y vamos a tener muchas series de Star Wars, ¿no? Entonces, esas son las franquicias que más me gustan de todas. ¿Sí? Todas. Y para acabarla, mis tres personajes favoritos de toda la saga son, en primer lugar, Luke Skywalker, en segundo lugar, Obi-Wan Kenobi, y en tercer lugar, Darth Vader. No Anakin Skywalker, no. Ya convirtió al lado oscuro. Ni siquiera necesita el traje, no. Pero ya convirtió al lado oscuro como Darth Vader. Entonces, ¿cuáles eran mis expectativas con esta serie? Pues altísimas. Altísimas. ¿Y por qué? Porque Disney Plus era la serie más importante de ellos. Digan lo que digan. O sea, este era el bombazo del año que tenía la plataforma por encima del universo cinematográfico de Marvel, por encima de las películas de las princesas y por encima de las otras series que van a salir de Star Wars. La más relevante era Obi-Wan Kenobi. ¿Por qué? Porque regresa Ewan McGregor. ¿Por qué? Porque también en la serie va a salir Darth Vader y regresa Heiden Christmas. Y además estamos hablando de dos de los personajes más importantes de la franquicia. Entonces, la serie se ubica entre el episodio 3 y el episodio 4. Es 10 años después del episodio 3 y obviamente vemos a este Obi-Wan mucho más viejo, escondido, alejado de la fuerza, un poco con dudas después de todo este trauma que pasó con su alumno Anakin Skywalker y sigue cuidando a la lejanía ese niño llamado Luke Skywalker que se quedó con su tío Owen y la tía Verón. Y partiendo por eso, pues esta serie pinta muy bien. Los trailers parecían que pintaban muy bien y las expectativas en lo más alto posible. Por cierto, regresa John Williams para hacer el tema de Obi-Wan. Pero nada más el tema, la banda sonora la componen otra persona. No, el tema principal nada más es de John Williams, que es el tema de Obi-Wan. Que por cierto está muy bien. La serie realmente es, para mi gusto es una pequeña decepción. A pesar de que creo que la serie tiene muy buenas cosas y hay muchos momentos que me gustan. Pero sí es una decepción porque las expectativas eran altísimas. Y habíamos esperado mucho para ver a este personaje una vez más. Y casi, casi podemos contar los dos. O sea, esta unión de Obi-Wan con Darth Vader. Y creo que el principal problema, primero que nada, el concepto, el cual parte la serie, es bueno, pero su desarrollo es una porquería. Así de simple. O sea, el que tú manejes al personaje principal, destruido, decaído, desestructurado, para luego construirlo en un arco, está muy bien. Eso está genial. Es una maravilla. El problema es, ¿cómo logras que se desarrolle ese arco? Y la verdad, ahí es donde te ponen un personaje infantil. femenino. Y que no funciona. No funciona porque es muy simplón. Primero que nada, porque es una copia de lo que hiciste con el Mandalorian y Drogo. O sea, Obi-Wan es el Mandalorian y la niña es Drogo. Y segundo, es un arco tan pequeño que se puede hacer nada más en dos capítulos. Y el problema es que aquí tiene seis. Entonces, empiezas a alargar y alargar y alargar y alargar. Y entonces, empiezas a darte cuenta que la serie es repetitiva, 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 repetitiva. Y creo que el primer capítulo es decente, está muy bien, pero el segundo, el tercero y el cuarto, uff, uff, o sea, entretienen, sí, entretienen, pero francamente se pueden salvar pocas cosas. A lo mejor en el episodio 3 se salva un momento determinado al final, pero el desarrollo es bastante, bastante torno, muy torno. Para luego llegar al episodio 5 y 6, que son geniales. Pues sí, pero ya me metiste tres capítulos en medio, que no me interesan realmente mucho. Luego, tenemos una antagonista nueva, personaje, es una villana, y resulta que le pasa lo mismo que a los personajes de las secuelas. Cero carisma. Sí, es un personaje interesante. Sí, creo que no está tan mal desarrollado, pero cero carisma. Cero carisma. Y cuando tú tienes un villano, tú quieres carisma. Y lo peor del asunto es que uno de repente dice, ¿para qué necesitas otro protagonista? ¿Para qué necesitas otro antagonista? que ya los tienes. Ya me habías dicho que iba a ser la serie de Obi-Wan Kenobi, y el villano va a ser Darth Vader. Ya no necesitas más. Pero Disney piensa que sí, porque necesitamos inclusión. Ese realmente es el problema, y por eso muchos fans se están quejando de la inclusión forzada, porque sí lo son. Son unos personajes femeninos, y el personaje villano no solamente es femenino, sino además es de color. Y no hay ningún problema. Hemos tenido personajes en Star Wars de color siempre. El problema es que no lo requerimos. Además, tienen un protagonismo pero a tope. O sea, el personaje infantil, pues gracias a ella se da todo este desarrollo. Y el personaje del antagonista le dan tanta importancia que incluso hasta entorpece es el final de la serie. O sea, con cosas irrelevantes, ilógicas, y luego además el desarrollo es tan torpe, como digo anteriormente, que este personaje infantil pues al final de cuentas es un rescate todos los seis capítulos. Y ese rescate se repite como tres o cuatro veces. O sea, entonces dices esto es muy torpe, o sea, lo estás contando de manera muy torpe. Y con el antagonista primero que nada ya sabes cómo va a terminar eso. Porque es un cliché muy obvio. Y ya quitando del cero carisma y eso, es que le ocurren al personaje cosas increíbles, o sea, parece inmortal. Así de mal desarrollado está. O sea, personajes en las precuelas mueren de cierta manera, por ejemplo, con una espada láser, mueren este personaje no le pasa nada. ¿Por qué? Porque tiene que terminar la serie. O sea, por lo menos tiene que estar hasta el episodio 6. La otra cosa negativa que tiene la serie es su dirección. No puedo entender por qué Deborah Shaw dirigió los seis capítulos. Y no es que esté en contra de Deborah Shaw, de hecho, ha trabajado en series que a mí me gustan bastante, como Pérez con Saúl. Pero por lo general este tipo de series hay varios directores. O sea, se van, de repente hay un director que filma dos o tres capítulos, pero no filma todos. Sí, hay sus excepciones como True Detective, la primera temporada que fue Fukunaga, dirigió todos. Sí, pero esa serie es una miniserie muy cinematográfica. Esta no. Entonces, Deborah Shaw se hace cargo con todos y francamente se nota que lo estaba siendo apresurada porque la dirección es bastante mediocre, bastante mediocre. O sea, si el episodio 5 y 6 se salvan es por su arco argumental, no por su dirección. La cámara, con todo respeto, parece que el camarógrafo tiene Parkinson. En serio, tiene Parkinson. O sea, todo el tiempo está temblando, está temblando. Pero si esto no es food food. O sea, esto no estamos hablando de la bruja de Blair ni nada, estamos hablando de una serie de Star Wars. Las escenas de acción están bastante mal rodadas. De repente te pone unos planos generales, poniéndote algo y resulta que los personajes no se dan cuenta que a ese algo le puedes dar la vuelta y no pasa nada y entonces se entorpece la continuidad de una manera increíble. Increíble. O sea, la dirección es bastante regular. Bastante regular. Sí hay momentos bien logrados, sí los hay, pero por lo general hay momentos muy mal estructurados. y hablando de estructura, la edición también es, o sea, en general está bien, pero por ejemplo en el capítulo 2 hay una secuencia de una persecución que es de risa. La persecución de los tejados es de risa. O sea, no tiene ningún sentido temporal lo que estamos viendo con un personaje con el otro. Ningún sentido, o sea, un personaje está a 10 metros del otro y va corriendo, va, 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 va corriendo a toda velocidad, el otro va casi, casi trotando y este que va corriendo nunca llega y por cierto nunca llegó. Nunca llegó. Dices tú, pero es que ¿por qué? Y luego de repente un personaje se cae por un edificio, corte a el que lo salva que estaba arriba, ya está abajo y te quedas, pero en un corte de plano pasó eso. ¿Es Superman acaso? O sea, no, no, o sea, está muy, muy mal esa secuencia por ejemplo del capítulo 2, o sea, bastante lamentable y eso es de edición, la dirección también y a nivel de creatividad pues está limitada, está limitada, se salva la serie porque creo que el episodio 1 no está mal y creo que el 5 y el 6 están muy bien, pero se salva apenas, se salva apenas. Entonces, si, si tú tenías unas expectativas como yo, de que esta iba a ser la mejor serie de Disney Plus del año y que iba a ser una de las mejores series de Star Wars, pues te va a desgablar. Ahora, si solamente te quieres divertir y eres un fan light, tranquilo, que te gusta simplemente entretenerte con estos personajes que les tienes mucho cariño y que sientes mucha empatía por este universo y que vas a ver varios planetas y que los efectos que francamente tiene mucho sentido la cuestión visual porque no me molesta para nada porque creo que es la conexión entre las precuelas y las originales, o sea, creo que hay cuestiones digitales, pero en su justa medida porque está conectado, ¿no? Entonces, pues eso está bien y Ewan McGregor es una maravilla como actor, de hecho yo creo que es el mejor actor que ha estado en la saga de Star Wars junto a Ale Guinness, curiosamente los dos interpretaron al mismo personaje, pero ellos son los dos mejores, Ewan McGregor se le creen todo, Ewan McGregor puede estar callado y tú estás maravillado, o sea, es uno de los mejores actores que hay actualmente y lo tenemos como Obi-Wan, es una maravilla eso, va a haber muchas escenas con Darth Vader y eso te va a gustar mucho también, hay mucha utilización del recurso de la fuerza y eso es algo que a los fans de Star Wars nos encanta y que tenemos poco en otros proyectos, entonces, aquí te va a encantar eso, hay peleas con sables láser, entonces te va a gustar mucho, o sea, tienen muchos momentos, de hecho recurren actores que salieron a las precuelas como el que va a en la que haber uso, en los nuevos actores, o sea, eso está muy bien y eso puede ser disfrutable de esta serie, además son seis capítulos que la mayoría duran entre 35 minutos y 50, entonces tampoco es muy largo, entonces, ¿qué calificación yo le daría? No, no le voy a poner estrellas porque no es una película, estamos dando una serie, pues yo le pondría un 7, un 7, creo que al final pasa por todo lo que acabo de decir a pesar de todas estas torpezas que carga la serie, lo triste es que nosotros esperábamos un 10 o un 9, 5, un 9, eso es lo malo, ¿no? entonces por eso sí es una decepción, pero pasa, es un 7 que puede ser incluso disfrutable volverla a ver después de un tiempo, puede ser, puede ser, si te gusta mucho este universo, eso sí puede ser, ahora, ya después de decir esta calificación y todo, ya me voy a meter con la cuestión de spoilers, entonces por favor, si no la han visto, no me vayan a decir, ¿ok? entonces, ya voy a decir spoilers. La niña a la que nos referimos, bueno, pues Leia, está Leia y está arriba este personaje, la verdad, estos dos personajes no me importan para nada, Leia, la niña, yo creo que este, es rara esa niña, ¿no? porque es muy polarizante, hay gente que la odia y hay gente que dice que es lo mejor de la serie, yo no la odio, pero tampoco me parece lo mejor de la serie, de hecho, me parece un ancla, el personaje me parece un ancla, o sea, para que navegue el barco tienes que levantar el ancla, entonces acá tienes que sacar a la niña, porque, porque cada que sale la niña, la verdad, se estanca, se va estancando la serie, se va estancando, creo que la manejan de manera muy torta, primero que nada, la actriz, yo no sé si esté bien casteada, físicamente si se parece a Carol Fisher, pero, no parece una niña de 10 años, van a decir, pero es que sí tenía, parece ser que tenía 9 cuando filmó 8, aquí me da igual la edad que tenga, lo que tiene que ser importante es lo que aparenta, porque estamos en un medio visual, pues cuántas veces hemos visto a personas de 30 años haciendo a alguien de 18, si aparenta a los 18 es correcto, bueno, pues aquí la niña aparenta a 7, empezando como corre, corre de manera muy torta, entonces, y eso no es malo de la niña, ella está intentando actuar, está muy chiquita, no aparenta a 10 años, curiosamente el niño, Luke Skywalker, ese sí aparenta a 10 años, él sí los aparenta, pero ella no, ahora, esto de las corretizas, en el primer episodio hay una con flea, por cierto, de reflexión, está pasable, ahí en un bosque, en donde la secuestran, pero el segundo capítulo, que lo dije anteriormente, es que es súper torta, esa escena de los tejados, en donde Riva, es que te ponen un plano general, y Riva los ve, que están aquí, o sea, están en un tejado súper cerca, y ella empieza, parkour, no sé cómo se llama ese deporte, que va entre las paredes, a una velocidad, y la niña en cambio, va corriendo con sus pasitos, súper chiquitos, así, y luego igual, mientras está disparando, está Lea, 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 así como, este, como cuando en la película, esta de Vin Diesel, que está cuidando a todos los bebés, ¿no? Y va, Lea, 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 y van de manera lenta, 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 y Riva no llega nunca, y dices tú, qué pedazo de secuencia, tan basura, y luego, Lea se cae, hasta, o sea, se va cayendo el edificio, y Obi-Wan ahí es donde, hace la fuerza, y la salva, ¿no? Y tú dices, está muy bien, corte a Obi-Wan, ya está abajo, o sea, de una secuencia a otra, Obi-Wan ya está abajo, y yo me quedé, oye, yo no sabía que Obi-Wan, que no vi, era, era Goku para teletransportarse, o sea, una cosa es que utilizas la fuerza, y otra cosa, es que en un corte, como edición, es una basura, el capítulo 3, uff, cuando se meten estos túneles, en donde van así, donde, pero, no puedo entender, la mujer esta, que está salvando a la niña, regresa en ese mismo túnel, y no se topa arriba, o sea, expliquen, o sea, ¿me pueden explicar esa secuencia? Porque arriba, se ve una escena, en donde arriba entra el túnel, y se ve en donde esta mujer, este, regresa, este, para decir, no, es que tú vente por allá, le dice a la niña, y yo voy a ayudar acá, Obi-Wan, pero antes me pusiste que arriba, entró en el túnel, o, o, hay diferentes caminos, no, me pusiste que nada más salió un camino, está muy mal editado eso, o sea, primero, tenía que salir este personaje, y luego teníamos que ver, cómo arriba entra, no antes, está muy mal secuenciado, mejor ni hablemos, del capítulo 4, el capítulo 4, es que, es que con un golpe así en los troopers, este, los matas, o sea, a ese nivel, o sea, tú lo golpeas y los matas, ni hablemos de cómo, traspasan los cuerpos, las espadas láseres, y no mueres, o sea, la verdad, sí parece un chiste de mal gusto, o sea, en el episodio 1, así mata Darth Maul a Qui-Gon Jiménez, y aquí, al inquisidor, al mayor inquisidor, y aquí arriba, en el capítulo 5, también traspasan, y lo único que pasa es como si tuvieras, como si te hubieras fregado, así, un tobillo, así, ay, ay, y vas así, y te quedas, es terrible, invisible, o sea, te pasó, de repente, a lo mejor una cosa, te pasó otra, pero esto, o sea, traspasas con la espada láseres, y no ocurre nada, o sea, bueno, bueno, está bien, ok, lo pasamos, o sea, toda esta clase de cosas, la vamos pasando, la vamos pasando, insisto, el personaje de arriba, que sea un alumno, cuando se hizo la Execution 66, o sea, la orden 66, está bien, ese, vamos, ese arco argumental, sí, me parece interesante, pero no tiene carisma, y no es problema de la actriz, la actriz Moses, que por cierto, qué tristeza lo que los fans de Star Wars hicieron, principalmente en Estados Unidos, estarla haciendo, mandándole mensajes racistas, o sea, eso me parece lamentable, la verdad, o sea, eso me parece muy lamentable, y ahí aparece la actriz, hablando, defendiéndose de este caso, y la actriz, oye, tiene bastante carisma, tiene bastante carisma, pero el personaje no, entonces quiere decir que es un problema de Dios, otra vez, Hayden Christensen aparece muy poco, pero bueno, qué le vamos a hacer, la verdad tenía dobles, también era Darth Vader, entonces también eso es un poco medio mentira, gancho que utilizó Disney, o sea, utilizar Hayden Christensen, pues no es cierto, Hayden Christensen sale muy poco, en el capítulo 5, me gusta mucho, lo del enfrentamiento con las espadas, entre maestro y alumno, y al mismo tiempo que se esté conectando con presente, eso está muy bien, me gusta mucho, que el CGI se veía, muchos critican que Hayden se veía más viejo que igual, no agrego, bueno, a lo mejor lo pudieron haber tratado de mejor manera, pero está bien, digo, a mí no me afecta eso, y el capítulo 6, creo que me encanta, o sea, la verdad el capítulo 6, el problema es que lo que me encanta, es lo que está pasando con Obi-Wan y Darth Vader, en cambio lo de Riba, me da igual, es intrascendente, o sea, y además que está persiguiendo a Luke, creo que Disney no entendió que esta serie, se tenía que manejar de otra manera, a otros proyectos que tienen planeados, ¿por qué? Porque el problema que tiene esta serie, es que estamos viendo personajes, que ya sabemos que va a ocurrir con ellos, a futuro, o sea, nosotros sabemos cómo termina Obi-Wan, nosotros sabemos cómo termina Darth Vader, y nosotros sabemos cómo termina Leia, y nosotros sabemos cómo termina Luke, y nosotros sabemos cómo terminan los tíos de Luke, entonces, esta situación, o sea, nos tienen que poner situaciones, o acciones, diferentes y entretenidas, pero no usar un suspense, o suspense, como llamamos aquí, pero lo correcto es suspense, porque suspense no va a haber realmente, o sea, no, porque eso es que Riba esté persiguiendo a Luke, pero si ya sabemos que Luke va a ser adulto, o sea, no, no, eso no va a ocasionar suspense, la pelea de Obi-Wan y Darth Vader, no ocasiona suspense, pero ocasiona entretenimiento, entonces, eso está muy bien, entonces, en el capítulo 6, por eso es lo que yo digo, lo de Riba entorpece, la pelea de Obi-Wan y Darth Vader, porque a nosotros nos interesa nada más Obi-Wan y Darth Vader, lo de Riba nos da igual, porque, ya sabemos qué va a pasar con Luke, o sea, no le va a pasar nada, o sea, van a decir, es que con Obi-Wan y Darth Vader, tampoco va a pasar nada, ya sabes que, sí, pero, ahí sí nos interesa, porque nos está entreteniendo, lo otro no, entonces, sí, creo que sí, es una cuestión ahí forzada de Disney, tampoco voy a ser muy crítico con los creativos, porque yo sé que tienen 10 mil filtros, yo estoy seguro que ellos plantearon un guión, y lo más probable es que de ese guión nomás vimos el 25%, porque todo lo demás llega el de la censura, el del racismo, el del feminismo, el de la plataforma, el productor no sé qué, el que pone el dinero, y dicen, ¿sabes qué? No, esto sí, esto no, esto sí, esto no, esto sí, esto no, esto sí se nota totalmente filtrado, o sea, se nota, se nota censurado, se nota casada, así, se nota, se nota así, insisto, sigue siendo una serie muy divertida, me parece una serie muy divertida, entretenida, a mí en lo personal, a mí en lo personal, me gusta más que el libro de Boba Fett, porque el libro de Boba Fett, creo que se salva, por otros personajes que no pertenecían a esa serie, o sea, esa serie sí requirió del Mandalorian y del Drogo, porque si no, no se salvaba, en cambio la serie Obi-Wan se salva por sus bases, por lo que debió de haber sido esa serie, que es Obi-Wan contra Dark, por eso se salva, o sea, de hecho, la serie se salva a pesar de los otros personajes, entonces, ese es el problema, por eso yo creo que sí es mejor Obi-Wan, y lo de Qui-Gun, está genial, es un cierre brutal, ojalá, que haya una segunda temporada, y que sea de mejor manera, porque eso sí sería una felicidad para muchos, porque quisiéramos ver el entrenamiento de Qui-Gun con Obi-Wan, y más que tienes a Yali Amnesha, o sea, creo que ese final me encantó, me encantó, y el Hello There, con Luke Skywalker, también me encantó, me encantó, ahora, como cierre, sí quiero decir, que hay un error que pocos dicen, pero, no entiendo el canon ya de Disney, no entiendo, no lo entiendo, porque, la relación que tiene Leia, con Obi-Wan en esta serie, no tiene ningún sentido en el episodio, con el mensaje, el mensaje que manda Leia con Arturito, es, Obi-Wan, tú luchaste con mi padre en las guerras, clon, que no sé qué, de manera, muy, muy superficial, y muy lejana, y posteriormente, cuando muere Obi-Wan, cuando se deja morir, este, Luke Skywalker, se pone muy triste, y, Leia casi, casi le da el pésame, como diciendo, ah, ser tu amigo, yo ni lo conozco, después de esta serie, eso no tiene ningún sentido, ni modo que descanonices, la película original de la cena, o sea, no entiendo eso, a menos, que a futuro, en futuras temporadas, Obi-Wan le borre la memoria, a Leia, así como le hicieron a C-3PO y Arturito, del episodio 3 al episodio 4, nada más que C-3PO y Arturito, son robots, entonces, pero esa es la única lógica, todo lo demás, yo no lo encuentro sentido, falta, la verdad, digo, ya me estoy poniendo muy exigente, pero es que es real, o sea, si de verdad vamos a seguir un canon, yo no le encuentro ningún sentido, ningún, o bueno, yo por eso pensaba que Leia iba a salir, pero que iba a ser totalmente intransigente, o bueno, llegan estos filtros, y llegan estas presiones, porque yo creo que sí hubo presiones, y bueno, aquí tenemos esta serie, puesta de esta manera, creo que sí, es una pequeña excepción, pero aún así, es una serie pasada, así que esa es la crítica que les tenía para hoy, si les gustó el video, pónganle like, si no, pónganle dislike, a lo mejor, coméntenme, qué les ha parecido a ustedes, a lo mejor, esto ustedes detestan la serie, a lo mejor ustedes la aman, y eso está muy bien, aquí no es una cuestión de hate, ni nada, o sea, cada quien tiene sus gustos, y adelante, a mí me hubiera gustado hacer un debate, pero la verdad, cada vez se me hizo más tarde, y estoy viendo películas muy buenas, entonces, me interesa más hablar de esas películas, que de esta serie, entonces, a pesar de que me encanta Star Wars, pero tristemente sí, o sea, estamos viendo películas muy buenas, recientemente, o muy interesantes, entonces, ya, ya me brinqué el debate, mejor nada más esta crítica, y por favor, suscríbanse al canal, si les gusta el contenido, suscríbanse, porque vamos a seguir subiendo más materia.